¡Hola Colombia! Muy buenas noches, son las 11.11 minutos del día miércoles 27 de octubre de 2021. Están con nosotros los representantes de Colfuegos y de la Secretaría del Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo a la autorrebancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Baloto sigue derrumbando mitos, cayó por cuarta vez este año. Una familia ganadora de apartado se llevó los 37 mil millones de pesos. ¡Felicitaciones para ellos! Conviértete en el multiafortunado número 108 con los 4 mil millones que te entrega Baloto y los 15 mil millones que te dará revancha. Comenzamos con el sorteo de baloto. Puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 40, 4-0. Segunda balota, la número 28, 2-8. Tercera balota, la número 18, 1-8. Cuarta balota, la número 14, 1-4. Quinta balota, la número 12, 1-2. Y aquí tenemos la super balota que entrega este gran acumulado y es la número 8, 0-8. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... 26, 2-6, 9, 0-9, 17, 1-7, 16, 1-6, 6, 0-6. Y aquí la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 6, 0-6. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. ¡Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo!